Jesús es mi ayuda Jesús es mi ayuda, Jesús es mi fortaleza Jesús es mi ayuda en mi aflicción Él es mi fortaleza en mi debilidad No temeré, con Él yo venceré No temeré, no temeré, con Jesús yo venceré No temeré, no temeré, con su poder yo venceré No temeré, no temeré, con Jesús yo venceré No temeré, no temeré, con Jesús yo venceré Así es, Él me da las fuerzas Él me da el dominio propio para decirle no al pecado Él es mi fortaleza Vamos, dile una vez más Jesús es mi ayuda en mi aflicción En las pruebas, en los momentos difíciles Él es mi ayuda Jesús es mi ayuda en mi aflicción Él es mi fortaleza en mi debilidad Jesús es mi ayuda en mi aflicción Él es mi fortaleza en mi debilidad En tu enfermedad, Él es tu única salida Él es tu ayuda No temeré, no temeré, con Jesús yo venceré 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 ¡Gracias!